Piénsalo bien No cometas el error No le dejes morir Abre tu corazón Y no le digas que no Te pido por favor Brindale tu amor Por favor Piénsalo bien No cometas el error No le dejes morir Abre tu corazón Y no le digas que no Te pido por favor Brindale tu amor Por favor No le dejes morir Porque todavía no le has visto su cara y su cuerpo No le dejes morir Porque todavía él no ha sentido tu calor No le dejes morir Porque todavía no le has visto su cara y su cuerpo No le dejes morir Porque todavía él no ha sentido tu calor Piénsalo bien No cometas el error No cometas el error No le dejes morir Abre tu corazón Y no le digas que no Te pido por favor Brindale tu amor Por favor Por favor Todavía no puedo comprender Tu calor No le dejes morir No le dejes morir Porque todavía no le has visto su cara y su cuerpo No le dejes morir Porque todavía él no ha sentido tu calor Piénsalo bien No cometas el error No le dejes morir Abre tu corazón Y no le digas que no Te pido por favor Brindale tu amor Por favor Piénsalo bien No cometas el error No le dejes morir No le dejes morir Abre tu corazón Y no le digas que no Te pido por favor Brindale tu amor Por favor Madre Quiero que sepas Que tú eres la razón de mi asistir Si alguna vez yo te fallé Otra semana Sobre mí lloraste Hoy te pido perdón Que Dios te bendiga Y Dios bendiga a todas las madres del mundo De parte de este servidor El Jake DJ Pablo Vida Nueva Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Y Dios bendiga a todas las madres del mundo Gracias.